de verdad el juicio contra Jorge y Pablo y me he quedado porque ha aparecido un policía que era el jefe del operativo como de los peores tiempos esos de amedo bueno, con un tono chulo y encima diciendo que había unas grabaciones que habían hecho con una cámara la propia policía para demostrar que eran culpables y de repente han desaparecido porque es que no se veían bien y es que además demostraban la inocencia y de verdad que estas personas puedan estar teniendo una responsabilidad y que se puedan hacer estas cosas yo he venido con una indignación pese al trato excelente de la jueza, de todo lo que sea este hombre hablando con una chulería que yo no sé ni cómo no se le llamó la atención de verdad que me parece que no puede ser representante de una policía al servicio de los ciudadanos vengo de verdad muy triste por ver que estos chavales llevan 5 años con esta pena encima con esta amenaza y que encima cuando llegan al juicio nos encontremos con estas cosas yo he venido apesadumbrada contenta de que se haya visto la justicia y que se liberen ya de esta tensión que han llevado 5 años o más encima ellos y su familia de verdad que hay que replantearse muchas cosas y que las dilaciones indebidas son ya de vergüenza en estos casos y no lo digo por la jueza última que lleva poco tiempo allí en Logroño y por lo menos la saca para adelante pero es que de verdad por todo sello y por la gente y además son sindicalistas de la CNT que yo creo que lo único que tienen en contra es la palabra CNT que ya es sospechosa para la policía de cualquier cosa cuando es un sindicato legal y cuando iba a una huelga legalizada y mayoritaria a mi me parece una cosa impresionante por eso de verdad me gusta que me pregunten porque no pude estar ayer precisamente porque estaba en el juicio digo antes de ayer porque estaba en el juicio y he venido calentita aunque esté inundado el Ebro y todas las cosas yo he venido calentita ya no sé abogada gracias